Katy Sarayaga Hola Este tema llegó para Edwin Sierra Malamante Te conoce, bebita Corta, corta Malamante inservible Si el reloj ya se te para No te aguantas un ratito Me dejas insatisfecha Por las noches yo te espero Con las ganas de tenerte Pero tú no me haces nada Mejor hablo con mi almohada Te ha oxidado el arma El fuego que tenía Ahora ya no me quemas Si no más bien me enfría Ahora ya no me quemas Si no más bien me enfría Ay, qué pena, penita Siento que yo tengo Que pena, penita Siento porque tengo a Edwin Sierra Que pena, penita Siento que yo tengo un mal amante Que pena, penita Siento porque tengo un mal amante El mal amante título de la canción Para Edwin Sierra De Katy Sarasaga No, que no, no No, es broma, es broma Me ha visto a oscura Me ha visto Cuando hacía frío Nuestros invitados hoy Los muchachos de Los hermanos Silva El orgullo Trujillano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!